Hola, los saludos y muchachos de RetorPesca y vamos con la publicación de mañana partiendo con las subastas como siempre. Es raro que tire un Mario 3 en subasta, pero está tan bonito, está precioso, que decidí tirarlo en subasta. Así es la cosa. Porque que no suba nada, es verdad. Pero está bonito, está bonito este Mario. Tenemos también Castlevania para la NES en muy buen estado, 5 tornillos, así que es la primera edición como se puede ver. Tenemos este South Park Rally, que tiene un poquito de daño en el lab, pero este juego sale tan poco que también, acá también. Y por eso decidí tirarlo en subasta también. Aerofighter de la Super Nintendo en muy buen estado, ojalá fuera Aerofighter. Mínimamente amarillento por detrás. Super Widget de la Super Nintendo en bastante buen estado, rellegado por acá. Jurassic Park 2 de Chavos Continues en muy buen estado como se ve. Wolverman de la Nintendo NES en excelente estado, está precioso, está magnífico, está divino. También por acá tenemos el Super Street Fighter 2 de la Sega Genesis, que está completito, en muy buen estado. Aunque tiene de gaste ligero la tapita del manual, pero el cartucho está muy bien. Una joya, el Prince of Persia Trilogy que salió con el Arena del Tiempo, el Warrior Within y las dos torres en HD. Y completamente sellado, una joya para estar magnífico. También tenemos el Flashback, que portearon para Nintendo Switch, un juegardo. Tenemos también el GTA 1 de Playstation 1, edición Greatest Hits, como se puede ver. Que no sé si trae el póster. Acá lo trae, miren, miren, miren qué calidad trae el póster. Qué grande este GTA, qué grande. Carreando el GTA como siempre. Hay que ponerlo afuera para que se acuerde el fotógrafo de que está. Y el disco con un par de rayitas mínimas. Qué grande Rockstar, siempre poniendo póster, ¿no? También tenemos Castlevania 2 en muy buen estado, pero rayado el cartucho, ¿cómo se ve? No sé si se podría quitar, habría que intentarlo. El Gala Demons, que está en muy buen estado. Este que está viendo por acá. Tenemos también por acá el Street Fighter vs Tekken, ex Tekken de la Xbox 360. Piquetes mínimos en la caja, primera vez que lo traigo con su manual. Y el disco en excelente estado. También por acá tenemos el Resident Evil 4 de la Nintendo Wii, que viene completito con el disco en excelente estado. Y este que también traigo por primera vez, este Golbelius, para la... Juego de acción tipo Zelda, parece, para la Master System. Con la caja impecable, con el manual impecable y el cartucho impecable. Una joya para su colección de Master System. Y vamos con las cosas que no son subasta. Vamos viendo. Tenemos el Sport Illustrated 4Kits, en excelente estado, rayadito por detrás. Eso sí, el Skate or Die Bad and Rad, un juego muy interesante, búsquenlo. Muy buen estado. Super Heroes Z Pro Am, muy buen estado también. Monopoly, también en muy buen estado, rayado por detrás. El Boyaxon, en buen estado dentro de todo. El Rainy Stimpy, Spade Cadet Adventure, en buen estado también. Will Snake, con la carátula como arrugada y el cartucho como con burbujita y amarillento. No sé qué le paso, humedazo, humo. Jurassic Park, en muy buen estado. Y el Kix, el Kix, en excelente estado. También por acá tenemos un par de jueguitos de Gamecube, un par de cuestiones sueltitas. Y que no sé si acá me falta alguno, déjenme mover algunas cosas, déjenme revisar, corroborar. Y acá hay unas cositas más de Gamecube. Tenemos acá el Disney Party para la Gamecube, solo disco, como se puede ver. Que está con varias rayas ligeras y un par de un poquito más profundas, pero funcionando bien. No fue necesario pulirlo. Tenemos también el Tale of Symphonia, pero solo disco, una pena. El disco 1 que pueden ver acá está también con varias rayas y algunas acá un poquito más feitas, pero funcionando bien este Tale of Symphonia. Y el Tale of Symphonia disco 2. El mismo juego, obviamente, con rayitas ligeras, un poco más ligeras que la del disco 1. Así que si tienen el juego, tienen la caja, pueden completar una joyita. Final Fantasy Crystal Chronicles, con un poquito de desgaste en la caja, con sus manuales. Ambos manuales en buen estado. Y con el disco, con un par de rayitas bien ligeritas. Para Wii tenemos esto que nos abre, acá está, ahí. Una caja alternativa de Wii que tiene estas patitas. El Shakan Wiki solo disco 1 juegardo con un par de rayitas muy ligeritas. Y también por acá tenemos este Okami para Nintendo Wii, que viene completito con su manual. Y el disco en excelente estado, magnífico, sugerente, espectacular. También en PlayStation 3 tenemos Injustice de la PlayStation 3, completito en buen estado. Tenemos el Star Wars Force Unleashed 2, que también está completito, hasta con su boleta. Cállense, en muy buen estado. Tenemos también el GTA IV, que está sin su manual. Y el disco no tiene rayas, está muy bien. Tenemos este Angry Bill Trio I, que está completo con su manual. El disco está un poquito sucio, pero está en muy buen estado. Y tenemos el Madden 12, completamente sellado como se ve. Es un PlayStation 3. Y dos poquitos de PlayStation 4. Y tenemos este Mortal Kombat XL, que me acuerdo si está sellado. Un poquito desgaste el sellado, pero sellado. Y este Chak Fu, que salió para PlayStation 4. Curioso, ¿cierto? ¿Será tan malo como el original? Pueden averiguarlo si es que lo compran en Retropesca. Ahí está. ¿Qué más tenemos? Vamos con 360, ¿les parece? 360. Y esto está rayado con plumón. ¿Cómo va? Es así, puede ser que sea así. A ver. Kinder Adventure para la Xbox 360, completito con el disco en excelente estado. Tenemos este con Demnet, Platinum Hit. Que creo que lo mueve así, pero lo rayaron con plumón por encima. Me quedó la duda. Desgaste ligero en la caja, con su manual, con un poquito de desgaste en la tapa. Y el disco con un par de rayitas mínimas. Tenemos también el Splinter Cell Double Agent. que está completo. Viene con esta tarjetita como de premio. Que te deja trasluce de un lado para otro. Uy, estas cajas que son difíciles de sacar los discos. Y por eso mismo este juego ya está un poquito trizado en el aro central. Y tiene algunas rayitas instaladas, funcionando bien por si acaso. Fracture de la Xbox 360. Completito también, un poquito rayado acá. Y un poquito rayado el disco. Que el disco sale, manual probablemente no. Con un par de rayitas mínimas. Tenemos también el... Uy, no puedo guardarlo. Ahí sí. Que son muy malas las cajas de Xbox 360 por eso es de trizan. Y bueno, los discos peores. Tenemos el Wheel of Fortune. Que viene con su manual. Y este está húlido. ¿Sabían que Wheel of Fortune es un juego caro? No sé por qué. Pero se va a ir barato. También el Captain America Super Soldier. Un juego rarito que está completito. Pero lamentablemente está trizado en el aro central. Igual está en muy buen estado. Pero como siempre, Xbox 360. Problema de coleccionar Xbox 360. Prey para la Xbox 360. Completito. Muy buen estado. Y el disco con rayitas ligeras. Tenemos también el Oblivion para la Xbox 360. Con sticker en la caja. Y con el disco con un par de rayitas ligeritas también. Por acá tenemos también este más Effect 3. Que está el disco 2. Con algunas rayas ligeras. Y el disco 1 está pulido. Me acuerdo. Porque lo pulí hace un ratito. Space Chimps. Completo. Con su manual. Y el disco con un par de rayitas mínimas. ¿Qué mierda es este juego Space Chimps? Un plataformero 3D de un mono. Esto es una película. Mono, ¿esto es una película? ¿El Space Chimps? No. ¿No qué es? Sí. ¿Sí? ¿Una película o no una película? Una película horrible. Una película horrible. Entonces el juego tiene que ser una joya en mano. Compranlo. Tiene que ser. Tiene que ser maravilloso. ¿Qué más tenemos? Tenemos Nintendo Switch. Dragon Ball The Breakers. Que está completo como se ve. Burnout Paradise. Que está completo como se ve. Dragon Ball FighterZ. Completo como se ve. Sonic Mania Plus. Completo como se ve. La Jojo. Que no es el Jojo. Sino que es la Jojo. Que está en buen estado. Y el juego de la Peppa Pig. Es bonito. Búsquense el juego de la Peppa Pig. Es un juegazo. Búsquenlo. Increíble. No van a poder diferenciar entre la serie y el juego. Increíble. Y el juego de la Peppa Pig. ¿Qué más tenemos? Nintendo 64. Vamos con Sega. Sega. Vamos. Alex Kit para la Master System. Que está relativamente bien. Pero el manual tiene harto dañito. Especialmente en la tapa. Especialmente en los bordes. Y el cartucho está dentro de todo bien. Eternal Champions. Que viene la caja en buen estado. Y con su cartucho en buen estado. El Boxing Lions of the Ring. Que viene en su caja en buen estado. Sonic. Un poquito rota la esquina que se ve por acá. La caja está bastante bien. Con su manual. Con su poster. Un poquito de desgastito ligero en el manual y el poster. Pero bien. Sonic 2. Que está en buen estado. En muy buen estado como se ve. Street Fighter 2. Que está en buen estado. Tiene mínima arruga. Creo que el plástico de hecho. Ni siquiera el juego. Con mucho desgaste en el manual como se puede ver. Bien arrugadito. Y el cartucho en muy buen estado. Y este Tortugas Ninja. Tortugas Ninja Terminator 2 de Arcade Game. Que está en buen estado. Sin su manual. Cartucho en buen estado. Perdón. Le pegué el brazo. Tenemos también PlayStation 1. Le tenemos el Frogger de la PlayStation 1. No sé por qué está al revés la manual. No. Yo le puse la etiqueta al revés. El disco salió volando. Lo siento. Ahí está. Con algunas rayas ligeras. Queda bien ahí dentro. Tenemos también este Gran Turismo 2. Que la carátula se puede ver que está bastante arrugada. Esta carátula que va por arriba. Viene sin sus manuales. Y los discos están pulidos. Aún así funciona. Hay que saberlo. Está el niño. Funciona. Pueden jugarlo. Tiene algunas rayitas ligeras. Este no se pulió. Se pulió solo el primer disco. Need for Speed High Stakes. Que viene completito. Con el disco en excelente estado. Una joyita. Y este NASCAR Thunder 2003. Que viene con detrás en la carcasa. Con su manual. Y el disco con un par de rayas muy ligeritas. Sumándose a esto tenemos esta joya. El de las Winx. ¿Se acuerdan de las Winx? ¿Quién vio las Winx Club de Nickelodeon? Bueno. El juego de las Winx. ¿Qué quieren que les diga? El juego de las Winx. Y completo. Una joya el juego de las Winx. Tenemos esto. También tenemos jueguitos de la Nintendo NES. Que hoy día no tenemos tantos. Pero tenemos. Ese me pasó. Un control de Sega Genesis. Tres botones de los de botones rojos. ¿Qué se pasó? ¿No se pasó? Entonces ¿qué pasa? Ninja Gaiden 2. En muy buen estado. Un poquito rayado por el frente. Dragon Phil de la NES. En excelente estado. Cinco tornillos. Cobra Triangle. En buen estado. Muy bien como se ve. Mario 3. Con daño en la vel. Como se puede ver. Bastante daño en la vel. Mucho de gasto en la parte trasera. Y quebrada en la parte frontal. Así son las cosas. Duras. Mario Dan Hat and Track Mid. Que viene con desgaste muy ligerito en la esquina. Pero aparte de eso está bien. El Tortugas Ninja. Que también tiene desgaste muy ligerito en la esquina. Este está un poquitito más amarillento. Y también tenemos por acá los últimos juegos de NES. Que serían Top Gun. En muy buen estado. Siempre sale en buen estado este juego. Tecmo World. En muy buen estado. Dragon Warrior. En muy buen estado. Y Exit Bike. Que está en buen estado. Edición 5 tornillos. O sea. Edición black. También tenemos Playstation 2. En Playstation 2 tenemos cositas. Tenemos este Call of Duty 3. Con harto de sticker en la caja. Como se ve. Sin su manual. Y el disco. Con un par de rayas muy ligerita. ¿No está atrizado? No está atrizado. Tenemos también este juego de las chicas superpoderosas. Relic Rampage. Que viene completito. Con su manual. Y el disco en excelente estado. Muy buena la chica superpoderosas. Está bueno el juego. Tenemos también este Summer Athletics. De Ultimate Challenge. Que está completamente sellado para Playstation 2. Tenemos el Baldur Gate Dark Alliance. Un juegazo tipo Diablo. Que viene sin su manual. Una pena. Pero el disco está en muy buen estado. Juegarlo. Esto es una pena. Porque es la caja del Final Fantasy XI. La expansión Winx Goddess. Que de colección es caro. Porque ya no se puede jugar. Pero. Primero. La caja está rota. Segundo. Viene con un póster. Tercero. Viene con el disco. Pero el póster y el disco son de la edición de PC. Así que bueno. Al que le sirva. Ahí está. No sé. No puedo cobrar. Me cagaron. Me cagaron. Así corta. Me cagaron. Portal Runner para la Playstation 2. En su cajita. No conozco este juego para nada de 3DO. Con varias rayitas ligeras. Una un poquito más grande. El ATV of War Fury. Que está completo. Se le rompió una patita. No sé qué patita es esto. Se le rompió una patita. Y tiene un par de rayitas mínimas. Ah. La patita del cierre del día. Esa patita que afirma el disco. Por eso. Y este Madden 2003. Que viene en cajita sin su manual. Rallado con un plumón. Que esto sale. Y con altas rayitas ligeras. Funciona bien. Y un lotecito de juegos sueltos de Playstation 2. Que tenemos por acá. Déjenme sacar. Y no me acuerdo bien el detalle. Porque habían uno. A ver. Era. Déjenme acordarme. El DDR estaba en Supernova. En muy buen estado. Habían 3. Que pulí. Que no me acuerdo cuáles son. Lo siento. ¿Cuáles eran? Lo tengo anotado. Creo que los que pulí. Eran el Spider-Man. El ATV of World Fury 2. Y el Tresor Planet. Teoría. Y los que no pulí. Y que tienen rayas ligeras. El SmackDown vs Raw 2007. El Star Wars Episodio 3. Y el Britney Day's Beat. Y estos se van todos juntos. La descripción exacta. De cuál está pulido. O cuál no. Solo recuerdo que 3 están pulidos. Va a estar en la publicación. Lo siento. Debería haberlo visto antes de grabar el video. Lo hice. No. Pero bueno. Así son las cosas. La vida duele. Nintendo 64. Para ir terminando. Battle Tanks Global Assault. En muy buen estado. Un poquito rayado por detrás. Command & Conquer. En muy buen estado. Rayado por arriba. También. Star Wars Rock Squadron. En muy buen estado. Como se ve. Wargots. En muy buen estado. También. Este Banjo. Que tiene cualquier estilo. Gacha. Le rayaron la cara. Tiene lente. Está increíble. Y rayaron el cartucho. Y rayaron el label trasero. Y rayaron todo el manito. Nos quitaron todo lo bueno del avión. También por acá. Tenemos este Star Wars 64. Con desgaste ligero. Y daño en el label trasero. Este Clive Fighter 63. Que también rayaron la carátula. También rayaron el cartucho. También rayaron el label trasero. Maldito dueño. Chopper Attack. En buen estado. Dentro de todo. Blast Corps. Muy amarillento y dañado el label trasero. Y los últimos tres jueguitos de 64. Tenemos este Knife Edge. Que debería abrirlo en subasta. Y me voy a poner cara raja. Y lo voy a poner en subasta. Nunca vieron eso. Jamás lo vieron. El Turoc. Que tiene desgaste ligero. En la esquina del label. Y desgaste ligero en cartucho. Te apuesto que el Knife Edge. Ni siquiera se va a vender. Pero bueno. Y el Dark Rift. Que viene con daño en label. Y rayado por el frente. Y dañado en label trasero. Esa es Nintendo 64. Y nos queda Super Nintendo finalmente. Un juego que me llega por primera vez. Y encima me llega hecho mierda. Este Wild Lords. Que se ve que tenía etiqueta. Y se la sacaron. Etiqueta del Blockbuster. Una pena. Samurai Chowdown. De Super Nintendo. Muy buen estado. Un poco amarillento por detrás. Está en Rades FX. Que está en excelente estado. Y este Clive Fighter. Que por el frente está impecable. Y atrás está mínimamente amarillento. Y esa sería la publicación. Nos vemos en la venta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!